Tiene la palabra Paola Vergallo, doctora en Derecho e investigadora del CONICET. Y después de Paola, vamos a dar lugar a las preguntas. Muchas gracias. Quiero ver si puedo compartir el video. ¿Puedo estar? Sí, sí, perfecto. Ahí está. Bueno. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes aquí. Yo quiero hacer cuatro consideraciones. La primera sobre la urgencia y la oportunidad de este debate en esta época tan terrible que enfrentamos como país y como humanidad. La segunda, quiero mostrar, esa es la temática de mi investigación sobre estos temas, el patrón contundente de transformación del derecho comparado a nivel de la legislación y la jurisprudencia en el sentido en el que propone el proyecto que discute la Cámara estos días. Lo tercero es que quiero... Paola, te molesto. Ponelo en pantalla completa, la vamos a ver mejor a la exposición. ¿Sabés cómo? Sí, a ver si está. Perfecto. Bueno, decía entonces, no sé hasta dónde se escuchó o se vio, decía que lo primero que iba a hacer era hablar sobre la oportunidad y la urgencia, lo tercero mostrarles el patrón de cambio de la legislación comparada y la jurisprudencia, que es muy contundente en el sentido en el que proyecta la propuesta de legislación que discuten, y en tercer lugar, quiero hacer unas consideraciones sobre la importancia de legislar basados en evidencia. Se habla mucho del diseño y la gestión de las políticas públicas en base a la evidencia y a veces menos respecto del rol de la evidencia en la función legislativa. Y para terminar, quiero señalar por qué se trata de un proyecto modernizador, pero moderado cuando uno mira las pautas de cambio y discusión del derecho comparado en las últimas discusiones que han llegado a los tribunales o que tiene por enfrentar estos días, por ejemplo, en la Corte Constitucional de Colombia. Sobre la oportunidad y la urgencia en estos tiempos difíciles. Si nos remontamos a principios de siglo, a las Julieta Lanteris o las Alicia Morales, de nuestro país, durante años le dijeron que esperaran, que el camino de la igualdad era un camino inexorable al que íbamos a llegar indefectiblemente. Lo mismo le dijeron a Martin Luther King y a Rosa Parks. De hecho, si leen la carta desde la cárcel de Birmingham, pueden ver las referencias a la espera, a la necesidad de aguardar. Venimos esperando casi 100 años para que las mujeres y nuestras representantes discutamos la legislación penal que regula el aborto. Esperamos 35 años hasta el 2018 para discutir públicamente y en nuestras instituciones sobre el aborto. Mientras tanto, más de 3.000 mujeres murieron en situaciones de aborto que les hubieran salvado la vida si hubiéramos regulado o enfrentado el debate antes. La situación de la deuda es tal que durante la pandemia, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se abocó a regular los abortos del artículo 86 para terminar con las idas y vueltas que llevaban en más de una década de escrituras y reescrituras de protocolos que no se aplicaban como sabemos. Y el resto del país comenzó durante la pandemia a cumplir con el protocolo federal que se aprobó finalmente también después de más de una década de discusiones y reescrituras solo en diciembre del año pasado. Llevamos 100 años y en esos 100 años los derechos de las mujeres han sido sistemáticamente violados. Y Julieta Lanteri murió sin votar y Alicia Moró de Justo murió habiendo votado pero sin ver la igualdad por la que peleamos hoy. Lo mismo le pasó a King y a Rosa Park, que si vieran hoy las desigualdades que proyecta racialmente la sociedad americana, seguirían esperando. Entonces, esa es la razón por la que en el medio de esta situación urgente que enfrentamos también es urgente hablar de los derechos de las mujeres postergadas por casi un siglo. La contundencia de los patrones de cambio en la legislación. Les ofrezco que miren los últimos 25 años de transformación de la legislación sobre aborto. Miren dónde se ocupaban, en 1994 cuando se escribieron los compromisos de la Conferencia del Cairo o 1995 cuando se escribieron los compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing. Hace 25 años la mayor parte de los países del mundo estaban ubicados en las columnas coloradas más intensas o menos intensas. Fíjense lo que pasó en los últimos 25 años con la legislación del mundo según reporta este mapa que cada dos años viene preparando hace más de dos décadas el Centro de Derechos Reproductivos. La mayor parte de los países del mundo se encuentra hoy en legislaciones liberalizadoras. Casi no quedan legislaciones que proyecten el tipo de respuestas que se sugieren en esta comisión y en otras conversaciones para proteger ni la vida de las mujeres ni la vida gestacional. Pero además la base de datos sobre políticas de aborto creada por la Organización Mundial de la Salud que registra las leyes, regulaciones y jurisprudencia de 193 países del mundo muestra en este mapa cómo se distribuyen las permisiones hoy. En la mayoría de los países del planeta la permisión adopta la legislación que estamos discutiendo, leyes más permisivas o como las que no se aplican en la totalidad de nuestro territorio vigentes hoy en la Argentina en verde, claro y rosa para no esplayarme más. En las últimas dos décadas esta infografía del Alan Gugmacher Institute muestra cómo todos los países del mundo que en los últimos 20 años reformaron su legislación, salvo Nicaragua, avanzaron hacia la liberalización de la legislación penal. En ningún caso penalizaron totalmente a las mujeres y en todos los casos liberalizaron y restringieron el uso del derecho penal. Ese es el patrón de uso de la legislación penal cada vez más restringido e incluso eliminado en otros países. Lo que estamos discutiendo hoy entonces es qué dice la evidencia sobre estos temas y por qué es importante legislar basándonos en evidencia. Porque los derechos de todos y todas están en juego y tenemos diferencias. Esta es probablemente una de las cuestiones más divisivas que nos separan sobre cómo entendemos la vida, la vida biológica y la vida digna y la función del derecho para mediar las disidencias que tenemos que son muy profundas a la hora de discutir estos temas. En las sesiones del 2018 y en estas sesiones de esta semana han escuchado todo el conocimiento científico, ético, legal, la evidencia de salud pública que es contundente, presentada por ex y actuales ministros de salud, por los mejores sanitaristas del país. La evidencia correlaciona muy fuertemente los procesos de legislazación con la reducción de los abortos. En el tiempo, acompañados de las políticas de educación sexual, acceso a la anticoncepción, acceso a la consejería en salud reproductiva, pero también en los contextos en los que además se respetan todos los derechos de las mujeres y las personas estantes. Entonces, decía, hemos visto la evidencia contundente científica en el plano de la biología relacionada con la evidencia y las discusiones éticas que son necesarias articular para leer los fenómenos biológicos. El derecho comparado, la evidencia de salud pública. Hemos también aportado toda la evidencia en plica sobre el funcionamiento del derecho penal. Su fracaso en desincentivar la comisión del delito de aborto. El primer dato sobre el que venimos insistiendo hace años. La evidencia que reflejan las estimaciones del aborto clandestino y la cantidad de abortos incompletos o las complicaciones del aborto que llegan a nuestro sistema de salud hace años, que aunque se reducen, siguen reflejando que las mujeres siguen recurriendo al aborto y al aborto en condiciones inseguras en muchas instancias. Pero además mostramos los problemas que existen en el acceso a los abortos que son legales, con la evidencia producida por la Defensoría General de la Nación, por Human Rights Watch. Paola, un minuto. Muchas gracias. Por último, las legislaciones que mostré se basan en la evidencia que aquí y en otros ámbitos se han aportado y que contundentemente reflejan la necesidad de modernizar la legislación. Para terminar, ¿por qué es un proyecto moderado? Porque hoy en discusión, en las reformas más importantes que se están dando en el mundo o que se están llevando adelante, se argumenta la necesidad de abandonar totalmente el derecho penal. Eso es de hecho lo que proponía la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que también moderando su propuesta ha concedido la necesidad de acompañar el derecho penal a partir de la semana 14. Pero además es un proyecto moderado porque es acompañado por la propuesta de protección de los derechos de las mujeres a elegir continuar con el embarazo, que representa la ley de los mil días. Entonces, no es una propuesta que se sale de los patrones contundentes de reforma judicial y legislativa del mundo, los patrones que venimos siguiendo en América Latina, donde desde el 2007 la Ciudad de México, luego Uruguay, luego otros estados a nivel de México, y desde antes, por supuesto, Cuba y Puerto Rico, abrazaban legislaciones mucho más liberales, al igual que Canadá en nuestro continente, y más recientemente estados de Australia y otros lugares del mundo, que directamente abandonaron el uso del derecho penal. ¿Por qué esta es una deuda de la democracia? Porque no nos sentamos a escribir el código penal, ni nos representaron personas elegidas en 1920, pero además porque desde 1983, como decía, tardamos décadas, y les mostramos desde infinidad de aportes, esfuerzos, con la obstinación y la perseverancia y la paciencia que podíamos esperar, pero es hora de que podamos escribir la legislación que regula nuestras vidas y nuestras decisiones, como no habíamos tenido oportunidad de hacerlo hasta ahora, a lo largo del siglo XX, ni en el resto de los años que llevamos viviendo en democracia. Hemos escrito muchas leyes, como se señaló en la presentación de la propuesta, esta es la última que nos falta para terminar de escribir, la reforma constitucional que no pudimos escribir en el 94, cuando apenas ejercíamos por primera vez en la historia el cupo para nuestra representación. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola.